Hola, ¿cómo está? Hola. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Sexy. Qué bonito nombre tiene. ¿Qué es lo que le quería decir a la profesora? Gracias. A mi maestra la quiero porque ella siempre me ayuda en las tareas de la computadora. Entonces, bueno. Bien, bien. Ok, ¿le quería mandar un saludo? Gracias. Gracias, Ms. Reyes.